La reestructuración de la planta de cargos del personal docente que realizó el Ministerio de Educación Nacional de manera definitiva en el año 2022, reubicó a maestros y directivos en nuevas instituciones educativas, de acuerdo al incremento o disminución de la matrícula escolar y con los lineamientos de la entidad del orden nacional, situación que causó preocupación en el sector educativo de la región. Por tanto, para garantizar el derecho fundamental a la educación y el bienestar laboral de los docentes, el gobernador de Santander manifestó que por medio de la Secretaría de Educación se realizaron mesas de trabajo con el Ministerio, logrando recuperar las plazas de docentes de aula, actuando en defensa de los educadores y directivos docentes. Iniciamos el calendario escolar con muy buenas noticias para el sector educativo en nuestro departamento de Santander. Desde este gobierno, a través de la Secretaría de Educación, se realizaron mesas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, logrando recuperar 87 plazas de docentes de aula, actuando en defensa de nuestros educadores y directivos docentes. Del mismo modo, ganamos 81 plazas de docentes orientadores que nos ayudarán a fortalecer el acompañamiento psicosocial y pedagógico en los establecimientos educativos. Un logro que permitirá robustecer la prestación del servicio, beneficiando a más de 138 mil estudiantes de los niveles de preescolar, básica, primaria, secundaria y media de nuestro departamento de Santander. El Gobierno Nacional reevaluó el estudio técnico de la planta docente, regresando 87 cargos de maestros de aula, para un total de 7.255 cargos, además de la adición de 81 plazas de docentes orientadores, completando 170 en Santander para el fortalecimiento psicosocial y pedagógico.